Los deportes en ORT Noticias 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 La segunda fue de Gustavo Ramírez Exjugador del equipo de Correcaminos El descuento llegó por Alberto Alvarado Morín Por la vía del tiro penal Así que con esto, bueno, Correcaminos Termina la fecha número 8 En el segundo lugar de la tabla De hecho nadie le iba a quitar esa posibilidad Independientemente de la combinación de resultados Y si bien con lo que se llevó a cabo el día de ayer En el domingo de Leones Cuando el equipo de los Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Enfrentaron a los mineros de Zacatecas Terminaron empatados a 2 Son 4 puntos de distancia Lo que tiene el equipo de Mineros En el primer lugar de la tabla general Con Correcaminos Pero se acerca el equipo de Celaya Después de que también ganó Como visitante el día de ayer En el cierre de esta fecha número 8 Ante los Cimarrones de Sonora 1 por 0 Y el otro resultado fue el empate Entre Dorados de Sinaloa Y el tema de Fútbol Club La Jaiva Brava Y con esto prácticamente el equipo de Dorados Dice matemáticamente ya Adiós a cualquier posibilidad De calificar a la liguilla Al igual que por cierto Esto ya lo tenía desde hace rato El equipo de Cafetaleros de Chiapas Solamente tiene una victoria 3 puntos el equipo de Tuxtla Gutiérrez En los otros resultados Dentro de la Liga MX En el máximo circuito Que sucedió este fin de semana Bueno, fue un fin de semana De pues un promedio de goles muy bajo Poco más de 2.5 goles por partido Y como ya le comenté También en la actividad de sábado Y de domingo Pues los escenarios No tuvieron aficionados en las gradas Goleada de 4 por 0 En los resultados De Monarcas Morelia sobre Gallos Blancos 3 a 2 ganó Cholos de Tijuana Al equipo de Pachuca Mientras que como visitante Puebla Le ganó en el Alfonso Lastras Al Atlético San Luis Victoria de los Tigres De la mano de Pierre Gignac 3 a 2 André Pierre Gignac Por cierto fue artífice De este triunfo Estuvo a punto de recibir Su primera tarjeta roja Desde que llegó a México Sin embargo el VAR lo salvó Que por cierto también Este fin de semana el VAR Volvió a hacer este video Del Assistant Referee Como se le conoce por sus siglas en inglés Realmente ha sido un desastre Muy mal utilizado Es más Además de revisar Además de revisarlo Y de tener las bondades Que presenta la tecnología Para poder rectificar O ratificar una marcación De un árbitro Dentro del terreno Solamente era visitante En el Estadio Azteca Y venció a las aires de la América 1 por 0 Ya suma 3 victorias consecutivas En enfrentamientos El equipo de la máquina Sobre las aires de la América Hay que recordar Que en el torneo pasado Goleó Cruz Azul Al equipo de Coapa Esto Bueno Fue el día de ayer Y fue el último partido Que se celebró En el fútbol mexicano Hasta nuevo aviso Pero En un instante Voy a ir con el tema De lo que Dio a conocer A través de un comunicado De la Liga MX Otro resultado León ganó 3 goles por 1 A Pumas Buen resultado Para el equipo de León Que de hecho Con la combinación De su victoria La victoria de Santos Laguna Y la derrota de la América América es desplazada Hasta el cuarto lugar De la tabla general Empató a 1 Chivas y Rayos del Monterrey También hubo cuestiones De polémica en el VAR Y por cierto Un error garrafal De técnica Por parte del árbitro central En este partido El señor Montaño Que le quitó Un gol Un gol legítimo Un gol legítimo Al equipo de los Rayos del Monterrey Que hubiera significado Su primer triunfo En la campaña Y por ahí Tener todavía Una posibilidad De calificar Ya con esto Prácticamente Dice adiós A cualquier Posibilidad Cualquier oportunidad De avanzar a la liguilla Al equipo de los Rayos del Monterrey Atlas sorprende Y le gana 3 por 2 Como visitante A los Diablos Rojos Del Toluca Y los Santos Laguna Los guerreros del Santos Laguna Vencieron 2 por 1 A los Hidrorayos Del Necaxa Y el otro resultado La victoria De la máquina celeste De Cruz Azul 1 por 0 Sobre las águilas De la América Tendremos en la semana Para ir Pues administrando La información Porque como le comentaban El reducido Amplio Que antes era amplio Bueno El reducido Mundo del deporte Desafortunadamente Y bueno Para el tema De nosotros En el manejo De la información Pero no es lo más importante Vuelvo otra vez Y soy reiterativo Todo este tipo de eventos Que convocan a multitudes Ya no son posibles Hasta nuevo aviso Y el deporte Es parte de este tipo De eventos Que de manera acostumbrada Los tenemos cada fin de semana Y bien Pues tomó la determinación En la Liga MX De suspender todos los encuentros Ante la contingencia Por el COVID-19 A través de un comunicado Que dio a conocer La presidencia ejecutiva De la Liga MX Y Ascenso MX Que encabeza Enrique Bonilla Y del tema Vamos a escuchar A John DeLuisa Pero en extensión De todo esto Porque Bueno Pues también En la Unión Americana Se suspendieron Todas las actividades De este tipo Deportivamente hablando Y por ende La presencia De la selección mexicana En la próxima Bueno Que estaba considerada Como tal fecha FIFA Y también la cancelación Del Preolímpico De fútbol Que se iba a celebrar En Guadalajara Rumbo a los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Escuchamos a John DeLuisa Presidente de la Federación Son nuestros partidos Preparatorios Esta ventana Que teníamos En marzo Para jugar Con equipos europeos Se tuvieron que cancelar Estos dos partidos Tanto el de República Checa Como el de Grecia En el momento Que Estados Unidos Cerró las conteras Para los vuelos Provenientes de Europa Y de la mano De la decisión De la MLS De suspender Su liga Por lo menos 30 días Nosotros Junto con Nuestros socios De Zoom Decidimos cancelar Estos dos partidos De la mano De la mano de las autoridades Tanto de Zapopan Como de Guadalajara Y del Estado De Jalisco Empujar Para que esto suceda Con lo último Que ha estado ocurriendo En otras partes Tenemos que entender Que no son equipos O clubes Que vienen de México A jugar en Guadalajara Vienen de otros lados Si por ejemplo Tiene jugadores Estados Unidos Tiene jugadores En Nueva York En California O en Seattle En donde El coronavirus Ya se hizo De otra manera Seguramente Esa selección Se va a ver mermada O no va a poder venir Están las declaraciones De John de Luisa En audio cortesía De la cadena 2DN Y es que Esta situación Pues fue dándose Conforme fueron avanzando Las horas Durante el fin de semana La cancelación De la Bundesliga La cancelación Del preolímpico De Vox Rumbo a Tokio 2020 Que se iba a celebrar En Argentina Se manifestaba Por parte del comité Olímpico Internacional Y de los organizadores Del comité Como tal De la organización Valga la redundancia De Tokio Los Juegos Olímpicos Que están programados Para verano De que no se iban A cancelar Los Juegos Olímpicos Bueno Que está pasando Entonces O que O como van a resolver El tema De los procesos Eliminatorios Y de los boletos Que no se han podido Llevar a cabo O que no se van A poder celebrar Y que va a ser Muy corto El tiempo Entre los Pues espacios Que se van a repartir Por decirlo así Entre comillas De estos Selectivos Como ya les estoy comentando El Preolímpico De la CONCACAF El Preolímpico De Vox Por lo pronto Y más Los que se vayan acumulando Ya hay muchos Atletas Y deportistas Que ya Tienen su boleto Obtenido como tal Porque dieron las marcas Necesarias Para los Juegos Olímpicos Para los Juegos Olímpicos De Tokio Pero Que va a pasar Con los que no Tendrán este proceso De eliminación O clasificación Hay que estar muy pendiente De como venga Esta situación Por cierto Ayer De manera desafortunada La CONAV De prevención Y vuelve a reiterar O volvió a reiterar Recuerda La enfermedad Causada por el Coronavirus COVID-19 No es grave Y repito Esto fue A través De un desplegado Un post Que incluso hasta Le pusieron arte Y todo De la CONAV De la cuenta oficial Del organismo Que encabeza Ana Gabriela Guevara De inmediato Fue prácticamente Minutos Que bajaron El tweet Como se dice En el argot De las plataformas Digitales Pero ya Había dejado Evidencia Y aquí se la estamos Compartiendo Desafortunado Y esto Porque Es la forma De un doble discurso O de un no ponerse De acuerdo Las entidades Federales Que se encuentran Dentro de la Pues Prevención Y de la unidad Que se debe tener Y la coordinación Esa es la palabra La coordinación Interinstitucional Para que Todos vayamos De la misma mano Orientados Como debe de ser Pero obviamente Si esto Lo está Dando a conocer O lo dio a conocer En su momento A través de su red Bueno a través De su plataforma Digital de twitter Ese es el término Correcto La CONADE La Comisión Nacional Del Deporte De nuestra De nuestro país Pues quiere decir Que alguien por ahí No lo está tomando En serio O simplemente Pues está completamente Fuera de foco Del lugar O vive en otro planeta Y lo digo Independientemente De lo que usted Juzgue respecto De esta contingencia Que estamos viviendo Simplemente es Acatar Las medidas Como tal Atender Las recomendaciones Y que aquí Responsablemente Nosotros Responsablemente Como medio de comunicación Tendremos a bien Extender Para favorecer A la población En aras De que todos Vayamos En prevención Y como bien Lo mencionaba Claudia Vázquez Hace un instante Esto que viene De la cancelación De los partidos De todo lo que Tiene que ver Con los espectáculos Deportivos De todo Es lo menos importante Lo importante Es cuidar la salud Y yo también Me uno a que Esto no es un adelantar Vacaciones Cuando venga Esta suspensión De labores O suspensión De clases De la situación Educativa No es adelantar Es quedarse en casa Para ser solidarios En la salud Y evitar el contacto social Que esto propague Una enfermedad Que es real Y que se encuentra En un potencial Conforme a los estándares De lo que nos ha manifestado La Secretaría de Salud Las autoridades En materia Pues Y sobre todo También Bueno La Secretaría de Educación Bueno De que hay que evitar La propagación En la medida De lo posible Y por eso Se toman estas medidas Pero no es No son vacaciones Y nosotros Vendremos aquí A trabajar Con mucho gusto Para continuar Informándole Y también Pues para quienes Se van a quedar en casa A partir de la semana Que entra Pues entreteniendo Y buscando Llevarle la información Y nuestra barra Musical Y todo lo demás Que siempre nos ha caracterizado Tanto en ORT Victoria Como en ORT Manté Bien Pues hasta aquí La información Tendremos mucho más A lo largo de la semana Iremos administrando Todo lo que se vaya Dando a detalle Porque si Se reduce De manera notable El deporte Y obviamente Pues estaremos buscando Alternativas Veremos también Cómo van a reaccionar En este caso Las diferentes ligas locales Tendremos A bien Más a ahondar En el tema En el deporte A través de Exa 94.5 A partir de las 19 horas Usted lo sabe De lunes a viernes Con todos los detalles Y la actualidad del deporte Hasta aquí La información Vamos a una pausa Claudia Vamos a mensajes Vamos a pausa Y regresamos Con más de ORT Noticias Buenos días Música 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 Gracias por ver el video.